Gracias. 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 ¿Habla sobre la presencia de los centros europeos para el control? No, de momento no hay centros europeos en el control. para el control de enfermedades. Preguntaba si recomendarían ciertos test de diagnóstico o mecanismos de vigilancia para estos test de diagnóstico. Sí, voy a responder a esto. El CSF no es un muy buen test porque no podemos encontrar fácilmente la presencia de la bacteria en sí misma y porque es muy rara esta presencia. También los anticuerpos tampoco aparecen. Podemos ver la presencia de otro tipo de cuerpos, pero no de anticuerpos. Otro tipo de cuerpos relacionados con la infección, pero no vemos anticuerpos. Así que yo creo que esto no tiene futuro. Respecto a los perfiles de proteína, vemos que esto es como un sueño. Todo el mundo quiere tener un perfil de este tipo que sea significativo y que sea específico para una enfermedad. Yo creo que todavía no se ha alcanzado porque no podemos ver realmente algo específico para estas enfermedades. Podemos ver patrones similares, pero no podemos tener respuestas específicas. Y lo digo porque hay proyectos en Francia respecto a esto. También hay proyectos en los Estados Unidos, también hay en Holanda y creo que también en Suecia. Y es muy complicado. Es muy complicado porque incluso con sistemas informáticos complejos y con tecnología avanzada es muy complicado distinguir patrones claros. Entonces no veo que haya mucho futuro por ahí. No funcionaría. Aunque lo recomienden, no funcionaría. Esto es el resultado de un grupo de trabajo en Europa, creo, porque en un grupo de trabajo internacional se dijo que es mejor diagnosticar hoy la enfermedad porque los testes mejoraron. Necesitamos centrarnos en el eritrema migrans porque aunque no lo tengan todos los pacientes puede ser muy importante. Y lo segundo es que la neuroborreliosis probablemente es más fácil de identificar que otro tipo de condiciones porque se tiene el contexto y es más fácil de diagnosticar que otras enfermedades. Sería útil seleccionar una categoría específica de pacientes para tener una idea del problema. Es algo muy pragmático, pero bueno, deberíamos tener mejores testes. Gracias. 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 En el momento final de este encuentro. Mi nombre es Alejandro Fernández de las Peñas, trabajo en la obra social La Caixa y me toca decir las palabras de cierre y los agradecimientos, que siempre es lo mejor. Estamos ya todos muy cansados y así que voy a ser breve. Lo primero, decir que desde la obra social La Caixa, desde la Fundación Bancaria La Caixa, agradecer que hayan decidido venir aquí al primer encuentro sobre el IME en España. Para nosotros acogemos en espacios como este aula, el aula 1 o el aula 2 al auditorio, acogemos eventos de este tipo, científicos o no científicos, culturales y sociales, más de 400 al año, así que siempre están bienvenidas que las asociaciones puedan participar y puedan venir, voy a ir más despacio a Claudia, para que puedan venir y participar en encuentros de este estilo. Así que bienvenidos y que espero que la jornada haya sido de buen provecho. En los agradecimientos, primero me gustaría agradecer a ALCE por organizar estas sesiones, tanto en el nombre de su presidenta, Ana Navarro, agradecerla que ha venido desde Tarragona y a su vicepresidenta, Vicente Delgado Pérez, que ha venido de Cádiz, separados por más de mil kilómetros, pero cercanos por un único motivo, que es la búsqueda del trabajo y la investigación para los enfermos en LIME y otras enfermedades infecciosas. El segundo agradecimiento, para que no se nos olvide, aquí hemos estado de muchos sitios, de muchos países, son para los traductores y traductoras que están ahí arriba y a lo mejor no hemos caído, han hecho un esfuerzo de más de diez horas, muchísimas horas, y me gustaría nombrarlas. Primero a Claudia Sainz, que está ahí arriba y que les está hablando, a Ximena Verdejo y a Javier Herasco, creo que es Herasco. Así que un fuerte aplauso para ellos porque... Que lo han hecho de forma voluntaria, como casi todos los que hemos participado o han participado aquí, así que muchísimas gracias al equipo de traductores, que no es una tarea fácil y sabemos el esfuerzo, primero técnico, porque en este caso han sido ponencias técnicas, y segundo, el esfuerzo de estar hablando y traduciendo a la vez. Desde la obra social de la Caixa, desde la Fundación Bánquería de la Caixa, tenemos dos líneas de trabajo muy importantes y que les invito a que participen. Una de ellas es la de investigación. El presupuesto total de la obra social de la Caixa, que ronda los 520 millones al año, que es un auténtico lujo, el 60% se dedica a temas sociales, un 20% a la investigación y otro 20% a cultura y difusión de la ciencia. Les invito, porque las líneas de trabajo en investigación son de los equipos, son sobre todo biosanitarias. No es fácil porque hay mucha demanda, no es fácil porque las líneas de trabajo están a veces marcadas por el plan estratégico, pero sí les invito a que entren en los equipos a trabajar y pedirlo y trabajar con otros equipos en ello. Es verdad que la labor de investigación, lo digo por un poco de experiencia, yo soy físico de formación, no he investigado mucho, pero sí lo veo, esto es como un partido de fútbol. Se puede ganar de muchas formas y hay equipos que investigan de forma diferente. Yo siempre les invito a los equipos, no es que haya una mejor ni una peor, siempre la evidencia científica es la base de todo, tiene que estar todo demostrado, pero los enfoques pueden ser diferentes, por tanto, dos entrenadores pueden jugar de forma diferente y ganar el partido. Pues para ganar el partido, que lo queremos ganar todos, porque lo importante son los enfermos, los que sufren la enfermedad, pues creemos que es importante que todos confluyamos en una línea, no igual de enfoque, pero sí con el mismo objetivo. Después, la otra línea de trabajo en el aspecto social es acompañamiento a enfermos. Tenemos una serie de programas de enfermos terminales y acompañar a sus familias y a estos enfermos, que lo pueden ver en la página web. Así que les invito a que vean todas las posibles convocatorias en las cuales pueden participar y pueden enriquecerse con ellos. No es fácil porque hay mucha demanda, pero sí les invitamos desde la Fundación Banquera de la Caixa tanto a la investigación como al acompañamiento. Y poco más que decir, espero que hayamos aprendido, que hayamos reflexionado, que hayamos visto las posturas diferentes, que esto es un camino de largo recorrido, que desfallecer es fácil porque uno está cansado y sobre todo a las personas que lo sufren. Yo desde pequeño, mi padre era también un enfermo crónico. Creo que se puede vencer a la enfermedad, que se puede luchar con ella, se puede trabajar los síntomas, se puede trabajar el origen, puede trabajar uno y sobre todo mucho ánimo porque las asociaciones de enfermos que luchan porque investiguen para encontrar esos resultados no es fácil, hay muchos frentes abiertos, así que les invito a seguir luchando. Muchas gracias y un gusto que hayan estado aquí. Gracias.